El tema se llama el sueño de un viajero El sueño de un viajero es llegar a los Estados Unidos Llegar es hacerle mocos a ese pinche truco Vamos a bailar el sueño de un viajero El más sabroso Es el piano Soliteros en Movimiento TV Vardiganel el rock Y la gente de Soya Salsa El más sabroso Simona Nena Pedrías de Falda Soy Solitero y me presenta a mi banda Garrolleros de Plantetelco Barachita Pedro Ardilla Barrelgarra el tanga Barrelchalupa El más sabroso Miguelito complace por favor la rola de La Quiero Así La tiene su va Hola mujer perfecta El especial para Para ver el ya que cumple cinco años De casados Hasta Zumbita la Bella Siempre con el Miguel Vamos a bailar Escúchala Dicen Miguel Martínez Comprace la canción A cumbia me enamoré De una solidez Esa no la ponemos nosotros Para los infieles del barrio Y los morros de allá El más sabroso Cumbia Vamos a bailar Escucha Para los negros de la esquina Yo le traigo este cumbio Ahora este ritmo Música Maestro Sabor Barrelchones Todos los chicos A Salas Jiménez Cantú Hornitos A Jenzo Que habla Vamos a ver como dicen Somos una organización más reconocida Unión Solidera Unión Solidera La estación odiosos Vicepegarellito Lisma Alexander Brian Sanatorio de Padua El más sabroso A Zavirillo Los Chacales Allá en la colonia Tenorios Iztapalapa Música Maestro De Chalmita Salimos a tu cabina Llegamos Vas a ser niños sin amor Para el checho Para el simple Miki, Chucky, Cheques Cero y Gasper El tocino y el pelón Para todos los que faltaron Siempre con el Miguelón El más sabroso Vamos a bailar Vamos dice Ahí va Esta noche con todo el gusto y cariño Van el Furby Asociación Inquieta Van el Furby y su compadre El Shaggy El más sabroso Ese Shaggy y el Furby Venga para todos los tan serios En ellas de reforma Iztapalapa El más sabroso Ni más ni menos Vamos a bailar Ni más ni menos Balsas John Morelos El bolillo y el cucho Para el piti Ameca, Ameca Por naturaleza El más sabroso Vamos dice Vamos a bailar El más sabroso El sabor El sueño de un viajero Como dice Para el Chupas Y la gente de Tepejo Oculco Sabor Vamos a bailar ¡Qué sabor! ¡Oy! Salud a la familia Morales De parte del sonido Sonsa La familia Morales ¡Bien! 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 El más sabroso El sueño de un viajero Llegar al gabacho Van el roque Y la pan de soya salsa El más sabroso Cumbia Vamos a bailar Escúrcala Cumbia El más sabroso El cepillado El piernito Cumbia Cumbia El más sabroso Van el burbi Asociación Izquierda Oye Miguelón Pon el tema de la cumbia del carnavalito Para las criaturas Samuráis Y los infieles del barrio Y los borros Yemayá ¿Cómo dice? Venga para el nariz Y la mata de las doctores Allá en la ciudad de México El más sabroso Es de nariz Seca de volcán Seca de levado Miguel Martínez Bautízalos como tus dejados Hijo ya en pie Bola y cumbia del intruso Viendo su El más Cucuncunia Dicente al popo y la mujer dormida La banda más reconocida Carrolleros San Miguel Tlantelco Tlantetelco El segundo aniversario En la estación Manhattan Y la pieza Adelosa Hermosa Virgencita de la Inmaculada Concepción El más sabroso De atrás Salimos con una sola razón Apoyarte Miguelito de corazón Tu segura En la estación Mb Para el choco Y el chombo El más sabroso Para que sufrir Pa' que llorar Si los viper locos Se van a reportar Rola Jackie Vaca Peluche Balón y cansado Barrio de la Unión Sabor El sueño de un viajero Salud para el turbo Y al Chetas Para Coragio Para el chudio Zumba Barrio de San Martín